Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz, poder, creación, la rama. Radio TV Digital, Mágica, la voz, poder, creación, 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 la voz, poder, creación FM como señal matriz acá en San Felipe Picacho 98.5 FM Gran Sabana 99.5 FM quien le saluda este es su servidor Francisco Pancho Márquez nuevamente con todas y todos ustedes este lunes 23 de mayo de 2016 contacto con Julio León en esta mañana a las 6, 7 minutos el saludo los buenos días el abrazo el apretón de manos a toda esa gente que a esta hora de la mañana está en contacto con las emisoras para estar nuevamente en conversación este lunes 23 de mayo de 2016 con el gobernador del estado Yaracuy Julio León y algunos protagonistas también de lo que tiene que ver con la actividad política, social, económica de este estado llamado Yaracuy por supuesto hoy vamos a estar desde la residencia oficial del gobernador los teléfonos de contacto usted lo puede anotar allí donde nos puede enviar sus mensajes de texto el 0416 645 1375 repito 0416 645 1375 y el 0416 648 55 y el 0416 648 5543 en estas dos líneas telefónicas usted puede ponerse en contacto con este su programa contacto con Julio León la etiqueta numeral contacto con Julio León twitter tienen allí arroba julio león y arroba gobernación yaracuy por allí entonces ustedes pueden interactuar con este su programa contacto con Julio León los buenos días el saludo en nombre de Quintra Villanueva en la asistencia de programación en Alegría Chivacoa Julio Fernández lo hace en Picacho 98.5 FM en Urbana está Richard Silva y desde acá quien coordina la parte técnica nuestro amigo Douglas Silva así mismo también en compañía de nuestro querido amigo Pedro Bolaño así que entonces para todas y todos ustedes los buenos días el abrazo el apretón de manos como de costumbre y hoy vamos a estar conversando algunos temas importantísimos que tiene que ver con el desarrollo como les dije político, económico, social cultural, deportivo de nuestro estado de Yaracuy y tiene que ver con la juramentación del equipo político regional del Partido Socialista Unido de Venezuela toda vez que estuvo acá en Yaracuy Erika Farías también vamos a estar llevando para todas y todos ustedes el decreto de estado de conmoción esto que por supuesto también inquieta a los venezolanos la inauguración del ambulatorio de la ciudad de la Hugo Chávez que se realizara la semana pasada y el encuentro con los diferentes protagonistas también de la parte económica del estado de Yaracuy que tiene que ver con los CLAP el balance también de contra el Bachaqueo vamos a ver si tenemos por acá David Lozán en el día de hoy donde vamos a estar también conversando con él cómo va esto la feria del asfalto que ya arrancó en dos municipios del estado de Yaracuy vamos a ver cuál ha sido el alcance de esta feria del asfalto y el plan de siembra 2016 ahí vamos a tener también una conversación con esta actividad en el día de hoy precisamente con esta este plan de siembra que tiene que ver con con el desarrollo de la parte cultural y agrícola de nuestro estado Yaracuy ya vamos a estar también en contacto con el gobernador Julio León Heredia quien también va a estar conversando con nosotros en esta mañana vía telefónica recordamos que estos días el gobernador ha estado fuera de Yaracuy con compromisos que tiene que ver precisamente con el desarrollo y crecimiento y todo lo lo que concierne pues a las políticas del estado de Yaracuy y bueno vamos a estar a la espera para hacer el contacto con Julio León en este su programa contacto con Julio León el número 14 que llevamos en este día lunes 23 de mayo de 2016 repito el contacto telefónico para que ustedes también interactúen con nosotros acá el 0416 645 13 75 0416 645 13 75 y el 0416 648 55 43 repito nuevamente 0416 648 55 43 ahí vamos a estarle dando lectura a sus inquietudes esa interacción que ustedes tengan con nosotros precisamente hoy para que de alguna manera Humberto Silva también va a estar con nosotros acá en esta mañana dando respuestas de algunos casos que se plantearon la semana pasada y seguro buscarle alternativas soluciones a los que ustedes también planteen en este día así que bueno importantísimo todo esto en esta mañana a través de este su programa contacto con Julio León repito ya vamos a estar también en contacto con él vía telefónica para que ustedes y nosotros tengamos también una percepción de lo que acontece en nuestro estado Yaracuy y por supuesto lo que tiene que ver con la actividad política de lo que tiene que ver precisamente con la actividad meramente conocida como lo del sector de los diferentes sectores que tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de Yaracuy vamos a conversar en esta mañana pero vamos a estar hablando un poco de la inauguración de la ambulatorio de la ciudadela Hugo Chávez acá en San Felipe capital de Yaracuy yo siempre he dicho que esa es una ciudad o otra ciudad dentro de la ciudad de San Felipe para quien no lo conozca sería bueno que se diera una vueltica por allá permite también verá que la gente vaya a pasear y a conocer la ciudadela algo gigantesco bueno menos mal que eso se quedó en maqueta y así es más como más importante por acá tenemos algunos protagonistas de la ciudadela Hugo Chávez acá en San Felipe con ellos vamos a conversar un poco de este ambulatorio Carlos López quien es el director de la red de ambulatorio del estado de Yaracuy ¿está Carlos aquí? ok Carlos los buenos días el saludo al pueblo de Yaracuy que le escucha a esta hora de la mañana a través de este su programa contacto con Julio León bueno sí muy buenos días gracias por la invitación a este programa contacto con Julio León y bueno en día aproximadamente hace ya 10 días tuvimos la inauguración de este este flamante ambulatorio como lo es el ambulatorio de la ciudadela un ambulatorio que además ¿por qué lo llaman usted flamante? ¿qué tiene de distinto a los demás? bueno mira simple y sencillamente bueno que porque comprendía un centro de salud importante para nosotros desde el punto de vista de atención y salud y este plan de 100% cobertura ya que era una de las comunidades que mayor atención o que o sea que mayor atención necesitaba en este momento era la ciudadela que comprendía uno de los puntos sin atención de hecho equivalía a cerca del 2% de 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 un 8% en total que tenemos sin atención por lo tanto al dar la apertura a este centro ambulatorio ya nosotros bueno estamos avanzando en todo lo que es el 100% cobertura en el estado Yaracuy donde ya tenemos un balance para así lograr que nuestro estado Yaracuy no haya ninguna comunidad que esté sin atención la ciudadela era un punto sin atención y gracias a la revolución al gobierno bolivariano al gobierno del estado Yaracuy hoy en día podemos decir que la ciudadela está cubierta y forma parte de ese plan 100% cobertura barra adentro donde le damos por supuesto salud o atención médica oportuna y de calidad a la población de Yaracuy como no tenemos imagen estamos hablando por radio quisiera que nos hablara un poco cuando uno va hablando y de repente en televisión va poniendo la imagen la gente va viendo ¿qué dimensión estamos hablando de este ambulatorio? bueno mira este ambulatorio es un ambulatorio que cuenta con un servicio de emergencia las 365 días del año las 24 del día los 7 días de la semana y que además cuenta con servicios de consulta de atención integral donde podemos brindar una atención tanto a las embarazadas a los niños al control del niño sano al adulto al adulto mayor al adolescente la creación de círculos de abuelo de círculos adolescentes o sea es una atención netamente integral una atención integral donde nos simplemente vemos la dimensión como está compuesta ok bueno tenemos una casa a veces tiene ¿qué? 75 metros cuadrados ¿cómo está dividido este ambulatorio allí? mira este ambulatorio lo tenemos dividido según por población tenemos destinados ya cerca de 3 médicos la meta es colocar 4 médicos según población para que cada uno atienda un aproximado de 2.500 3.000 habitantes de lo que es la ciudadela en estos momentos tenemos más de 12.000 12.000 y tanto habitantes ya censados actualizados en el ambulatorio de la ciudadela y que eso comprende cerca de 2.150 familias 2.153 familias que tenemos ya censadas en lo que es toda la ciudadela y que bueno y que desde ya ya tenemos algunos balances con respecto a lo que es esos censos tenemos bueno en conjunto con todo el equipo de trabajo de la vocería del Poder Popular en Salud con nuestra directora la doctora Iris Gómez tenemos ya captado 259 embarazadas a las cuales 25 se le ha dado atención prenatal tenemos además captado 324 diabéticos de los cuales se han atendido un aproximado de 75 424 hipertensos de los cuales se han atendido 150 hemos atendido cerca de 180 pacientes con diagnóstico de asma bronquial con traumatismo además de 16 consultas de niños sanos hemos suturado ya en ese centro ambulatorio eso es mejor un balance de lo que sea ¿cuántas personas trabajan en este ambiente? en este ambulatorio trabajan cerca de 20 20 personas comprendidas entre médico y personal que va desde una camarera enfermera sin embargo bueno está pensado de que esto vaya evolucionando vaya creciendo ya que bueno tenemos las condiciones dadas a nivel de infraestructura y además y desde el punto de vista también de nuestro recurso o nuestro talento humano tenemos suficientes médicos revolucionarios comprometidos con la revolución que están dispuestos a ir a trabajar en el sitio que se les indique perfecto estamos conversando con Carlos López director de la red de ambulatorios del estado Yaracuy precisamente en la ocasión de que en la ciudadela Hugo Chávez de acá de San Felipe se inauguró recientemente este ambulatorio por acá tenemos a Iris Gómez quien es directora del mismo ambulatorio Iris los buenos días el saludo a través de este su programa contacto con Julio León bueno muy buenos días a todos estos radioescuchas que nos están sintonizando a esta hora un saludo revolucionario a todo el pueblo Yaracuyano en nombre de todo el pueblo de la ciudadela le damos las gracias a Julio León Heredia por hacer este ambulatorio realidad ya que los habitantes lo necesitaba ya la atención integral ya es ahí dentro de la ciudad de la ciudadela como tal bueno en este momento me siento complacida de atender a todos esos pacientes que van allá para brindarle la calidad humana humanista todos los médicos que estamos laborando somos médicos integral comunitarios que estamos para brindarle la atención integral inmediata a todos esos pacientes como ya lo dijo Carlos López hemos atendido aproximadamente en la área de emergencia 730 pacientes ¿con qué? con dolor abdominal traumatismo hipertenso diabético asmático todos estos pacientes con la calidad que se merece y el respeto que se merece a todos esos pacientes porque la salud es una salud gratuita como dice nuestro presidente salud al pueblo es gratuitamente ahora ¿cómo han hecho? ¿qué áreas comprende o atiende? bueno el área comprende un área de 24 horas que va a estar la emergencia 365 días 24 horas al día y la consulta integral tenemos hospitalización de pediatría hospitalización de adultos nebuloterapia atención integral tenemos sala de tratamiento contamos con 8 enfermeras 4 camareras y 3 vigilantes ¿ambulancias? ambulancias no contamos con el servicio de ambulancias pero si la ambulancia llamamos a 171 y los bomberos vienen para casos que vamos a atrasar a pacientes al hospital al hospital central cuando el caso se escape de las manos de ustedes ¿no? en el caso que tenemos la atención le brindamos la atención inmediata estabilizamos el paciente y de ahí lo mandamos si lo requiere la referencia para el centro más cercano que en este caso es el hospital este central ¿qué experiencia le ha dejado hasta ahora ese ambulatorio? una experiencia maravillosa es un trabajo fuerte que estamos haciendo con todos los sonantes de la ciudadela los 20 sonales tanto el señor Gilberto Barrio señor este Memín lo conformamos y estamos en la capacidad de atender a todos esos pacientes con este equipo de trabajo maravilloso y también contamos con el pueblo de la ciudadela todos los habitantes con los voceros sonales con todo eso contamos ¿qué le dice la gente ya una vez que tienen ese ambulatorio allí? nada demasiado feliz contenta porque ya le vamos a brindar la atención ahí que ellos se merecen ya no se van a trasladar a otros asientos asistenciales sino ahí que ya el ambulatorio está para prestarle servicio a todos esos habitantes estamos conversando con la amiga Iris Gómez ella es director directora me pusieron aquí del ambulatorio bueno y doctora Gilberto Barrios vocero de salud Gilberto los buenos días también a través del programa contacto con Julio León si bueno primero que nada agradecerle a toda la colectividad que nos escucha en estos momentos la posibilidad de llegar a su hogar y agradecerle al ciudadano gobernador del estado por permitirnos este espacio agradecerle a ti Pancho por supuesto por el trabajo que viene realizando en conjunto con todo el equipo del ciudadano gobernador y a todo el equipo que está hoy en cadena a través de Urbana los compatriotas de Alegría el Picacho Gran Sabana es importante pues señalar que la ciudadela en estos momentos se encuentra feliz y contenta pues por la palabra empeñada por el ciudadano gobernador y cumplida pues con hecho en menos de un mes y quince días o dieciocho días aproximadamente un mes y dieciocho días él se comprometió en que el centro de salud a través del programa 100% cobertura se iba a colocar en funcionamiento y pues gracias al equipo de trabajo de él compañero Humberto a los padrinos y madrinas de ahí de la ciudadela al compatriota Carlos a la licenciada Estela a la doctora Gregoriana a todo ese gran equipo pues que ha desarrollado el trabajo desde el punto de vista social y más sus veinte sonales somos veinte coordinadores sonales y noventa y ocho voceros de edificios pero yo le agrego a eso una estructura más que son noventa y ocho voceros de salud por cada edificio que está habitado tenemos un vocero de salud o un comité de salud constituido el cual gracias a Dios hoy podemos plasmar y decir que tenemos doce mil setecientos centícinco habitantes en la ciudadela más de dos mil ciento cincuenta y tres familias dos mil ciento cincuenta y tres familias en un total de cobertura cien por ciento porque ya gracias a Dios a la doctora que la tenemos aquí pues y a este equipo se ha venido realizando quiero darle las gracias por supuesto al compañero Carlos López que ya también realizó una guardia dentro del centro de salud y eso es importante para que no se maneje el estatus que se manejaba antes en la cuarta república de que si eras director no podías ir al espacio de los centros de salud hacer una una guardia porque bueno como era director y eso esa es la diferencia entre la cuarta y la quinta pues que somos nosotros en este momento por supuesto Pancho se nos ha presentado después que hicimos el censo familiar con todo el equipo los coordinadores zonales y los voceros de edificio logramos detectar automáticamente que tenemos ocho casos de insuficiencia renal y así hipertensión asma discapacitados también los tenemos hemos unificado por apartamentos sabemos donde están ubicados hemos hecho el casa por casa el programa del gobernador pero en este área en el área de salud es importante señalar que de las doscientas cincuenta mujeres embarazadas que hemos podido abordar cuarenta y cinco como creciendo rápido no la ciudadela sí en cuarenta y cinco mujeres en este mes dan a luz de las cuales esas cuarenta y cinco ya tres dieron a luz son nuevos integrantes de la ciudadela y de esta forma por supuesto a través del centro médico ya veinticinco de ellas ya están en control se le ha dado respuesta inmediata y en estos días lo colgamos ya en las redes sociales fuimos a a través de la Corpo Salud y la licenciada Estela junto a su equipo pudimos atender también a los niños con discapacidad a las personas o pacientes encamados automáticamente entregándoles su paquete de pañales por instrucción al ciudadano gobernador atendimos doscientas familias esto fue este fin de semana de los cuales muchos agradecieron porque ustedes saben la situación esta guerra inducida que nos han venido colocando la derecha dentro de todos los espacios y bueno pudimos darle a doscientas familias atención de entre niños y adultos encamados quiere decir que es una organización Pancho que viene realizando como lo decía el ciudadano gobernador mientras exista organización existe éxito de los programas y esto es lo más importante para todos nosotros pues nosotros nos sentimos orgullosos de que somos los hijos de Chávez los hijos de Nicolás pero también los hijos de Julio León en el tema de la organización y en el tema de la eficacia pues en el momento de la atención usted me está hablando de dos mil ciento cincuenta y tres familias pero creo que eso está hecho para dos mil quinientas veinte familias todavía falta todo sí correcto ahora ¿cómo hace para vivir tanta gente en una maqueta? no bueno eso es lo que quería adicionar quería adicionar a este espacio quería decirle bueno que invitamos a estos compañeros que todavía viven en ese submundo irreal que es donde manejan que eso es una maqueta pues los invitamos a que vayan y observen la maqueta de todas maneras estamos preparados también desde el punto de vista de seguridad y movilización para darle respuesta a la maqueta que está allá en la Ciudadela estamos preparados por supuesto para el tema de dar respuestas efectivas y bueno orgullosos de pertenecer a la población a toda la comunidad de la Ciudadela y invitarlos a ustedes también a todo este equipo a hacer este programa desde esa maqueta para que observen y vean que la revolución no es palabra sino realidad bueno vamos a conversar también con Memín él se llama Crisanto Chirinos uno de los beneficiarios de la Ciudadela Hugo Chávez para que nos hable un poco de su experiencia con respecto a las formas de vida cómo cambió su vida una vez que llegaron a la Ciudadela o asumieron pues estos espacios que hoy día cuentan con ambulatorios tienen escuelas pues en sus apartamentos buenos días buenos días camarada mire de verdad que yo me siento muy contento en Ciudadela donde soy el vocero de la zona 17 y vocero de alimentación somos un equipo de 20 voceros zonales y 98 voceros de edificios donde hay una una estructura ahí tenemos 2.520 apartamentos a donde ahorita están ocupados hemos venido ocupando 2.153 apartamentos aproximadamente en habitantes tenemos somos 12.700 habitantes que estamos viviendo en Ciudadela donde hermano yo tengo también soy presidente de una cooperativa de una asociación para el embellecimiento de Ciudadela por dentro y por fuera yo invito al amigo yo pedir que vaya que vaya a ver para que vea la maqueta que ellos nos decían que esa era una maqueta que vaya a ver como está Ciudadela y como nosotros hemos venido hemos venido embelleciendo a Ciudadela que Ciudadela es una ciudad dentro dentro de la ciudad de San Felipe y como cambió su vida vivir ahí en la ciudad de bien para mejor yo de verdad me siento muy contento hermano de en verdad como eso de bien para mejor si de bien si de bien para mejor porque mire de verdad que ahí yo me siento muy contento ahí nosotros no sentimos un disparo tenemos ya el centro de salud inaugurado las 24 horas tenemos una línea de taxi tenemos 11 canchas deportiva tenemos dos gimnasios cubiertos tenemos escuela tenemos liceo tenemos una comisaría camarada por eso me siento bastante contento agradecido y está activo todo lo que usted nombró todo está activo todo está activo la comunidad lo asume como tal lo asume sí hay una pregunta que insiste el doctor Carlos hace rato con el tema de más o menos en cuántos metros cuadrados cumple el centro de salud ese centro de salud la dimensión la dimensión de 2.122 metros cuadrados está dividido en dos salas en este momento está una primera ala ya en funcionamiento en los próximos días a través de una asociación civil que está conformada por instrucciones del compañero Carlos y el equipo que acompaña al compatriota gobernador pues estamos montando un espacio un proyecto que lo lleva de la mano el compañero Carlos que es el área de barrio adentro como lo habló el compatriota gobernador y otras áreas que se van a dosar como odontología y otros espacios adicionales y queríamos también hacer referencia que así como está organizado alimento como está organizado educación como está organizado las diferentes áreas también tenemos organizado el tema de la salud donde comprobemos nosotros que se genere cualquier foco de violencia dentro de la ciudadela automáticamente esa comisión de seguridad actúa desde el punto de vista del poder popular y desde el punto de vista del poder de seguridad no me dijo lo de los alimentos hoy día el amigo para que nos nos diga pues como Memín pues así lo conocen allá en la ciudadela como como está atendido esto este problema de la de la alimentación mira cada cada 15 días hasta el 22 días estamos haciendo el casa por casa estamos nosotros la comunidad nos llegan los alimentos los embolsamos y salimos a llevarle la bolsa los alimentos casa por casa hermano apartamento por apartamento entregándosela y dándole un mensaje a los hermanos que vivimos allá en Ciudadero bueno muchas gracias entonces a Carlos López director de la red de ambulatorios del estado Yaracuy Iris Gómez directora del ambulatorio a Guillermo Barrios vocero de la salud y Crisanto Chirinos quien es uno de los beneficiarios de esta actividad que se realiza precisamente en la ciudadela Hugo Chávez acá en la ciudad capital de Yaracuy San Felipe recuerden estamos a través de Alegría 1020 la yaracuyana siempre al lado de su pueblo Urubana 102.9 FM acá en San Felipe Picacho 98.5 FM en Irgua y Gran Sabana 99.5 FM en la municipio Paez del estado de Yaracuy recuerden nuestros puntos de contacto para que ustedes se comuniquen ya están ahí los muchachos y muchachas haciendo su trabajo 0416 645 13 75 repito 0416 645 13 75 y el 0416 648 55 43 0416 648 55 43 y apoyo la etiqueta numeral contacto con Julio León pegadito twitter arroba julio león y arroba gobierno de Yaracuy bueno por acá vamos a conversar ahora con lo que tiene que ver con los CLAP vamos a conversar y darle los buenos días a Humberto Silva usted también esos mensajes nosotros se los vamos a estar leyendo durante la el programa la realización de este programa y Humberto también le podrá dar respuesta de los que se hizo la semana pasada y este irían para la semana que viene buenos días Humberto y el saludo al pueblo de Yaracuy que le escucha esta hora de la mañana buenos días Pancho igualmente a todos nuestros usuarios y usuarias que nos permiten los días lunes a esta hora entrar a sus hogares un saludo cordial como lo dijiste de nuestro gobernador Julio León que hoy está cumpliendo una instrucción del propio presidente de la república en esta lucha que tenemos no solamente en el tema de la alimentación sino en las diferentes necesidades que tiene el estado de Yaracuy pero particularmente en el tema de la alimentación Pancho como hacía referencia los comités locales de abastecimiento y producción están haciendo un trabajo extraordinario el fin de semana estuvo San Felipe activo por eso están unos compañeros acá para que nos den su experiencia pero estuvieron bien activos 24 más de 24 comunidades se unen 24 porque hay sectores y bueno podríamos decir 24 comunidades que fueron impactadas directamente con ese trabajo de hombres y mujeres que se colocan al frente de esa responsabilidad que nos hizo el llamado del presidente de la república pero es importante señalar algunos números Pancho para que nuestros usuarios tengan conocimiento el ciudadano gobernador hacía referencia hace unos días que hasta la fecha hemos atendido ya de una forma constante cerca de las 139 mil familias en todo el estado de Aracuy un número bien importante conociendo nuestra realidad de que el sistema de distribución que nosotros tenemos la posibilidad de captar o de utilizar para lo que es la distribución popular casa a casa es solamente el 20% de la distribución de alimentos que llegan al estado de Aracuy porque el 80% está en los distribuidores privados que traen los alimentos a este estado pero también es de señalar que con ese 20% que Mercal pedeba las redes privadas del ministerio de alimentación nos permite acompañar en este intento de asfixia que nos da la derecha apátrida de Venezuela y aquí particularmente del estado de Aracuy a través de distribuidores o empresas que son utilizadas como instrumentos políticos para crear condiciones favorables a la oposición nosotros sin embargo con ese 20% ya hemos entregado y distribuido en el estado de Aracuy 4.200 toneladas de comida que se dice fácil Pancho pero 4.200 toneladas de comida en un estado como el estado de Aracuy en donde ya hemos impactado cerca de las 139.000 familias de verdad que es un número importante y que sin la organización del poder popular sin la organización de los comités locales de abastecimiento y producción imposible lograrlo pero también debemos señalar que nosotros estamos ahorita con el reto el ciudadano gobernador tiene el reto en este momento de que cada 21 días podamos nosotros hacer una rotación lo decían los muchachos de la ciudadela una rotación en todo el municipio en todo el estado para poder impactar a esas familias que fueron atendidas con el sistema de casa a casa pero también tiene una particularidad que los CLAC ha ido evolucionando nosotros comenzamos simplemente con una referencia de distribución de alimentos luego eso se transformó en una organización es importante que usted le reseñe también a nuestros oyentes que es un CLAC o que es el CLAC si el CLAC es una organización social del poder popular que lo decimos con gran orgullo nació aquí en el estado de Aracuy y particularmente en el municipio de la Trinidad y es una una referencia que no solamente la escuchamos aquí en el estado de Aracuy sino a nivel nacional el propio presidente de la república hace referencia que los CLAC es la nueva forma que la revolución bolivariana tiene para poder hacer ese acercamiento al pueblo del gobierno al pueblo para poder tener los resultados que se requieren también quiero hacer una una referencia el día viernes pasado estuvimos en Caracas con una reunión de un tema que es también bien importante que es los hogares de la patria y allí la viceministra de la mujer hacía una referencia sobre el tema productivo y colocaba a Aracuy y a las expresiones del gobernador Julio León como un ejemplo ¿un ejemplo de qué? un ejemplo de lo que es la organización del poder popular en función de lo que pudiera ser la posibilidad cierta de que el pueblo pueda activar su conocimiento y sus ideas en función de poder solucionar esos problemas pero el CLAC tiene una particularidad Pancho hay que comentárselo hay que decírselo a nuestros usuarios usuarios el CLAC tiene como objetivo que nuestras comunidades se organicen a través de esta estructura en donde están donde está constituida por una persona o un representante o un vocero del Consejo Comunal un vocero de la UBCH un vocero de INA Mujer un vocero del Frente Francisco de Miranda o de la Juventud pudiera ser cualquiera de los dos y el vocero principal o el jefe de comunidad que se encuentre en el constituido donde se encuentre el constituido del CLAC eso nos permite Ahora ¿qué figura juega ahí el Consejo Comunal? El Consejo Comunal como referencia a un núcleo fundamental de la organización de la revolución en todos los sectores de las comunidades de Venezuela tiene la responsabilidad de asumir el CLAC como un comité más de su estructura de trabajo sin embargo el CLAC es un centro colegiado de trabajo conjunto en donde se integra todo el que quiere ayudar a lo que es el sistema de abastecimiento de la comunidad es importante resaltar que la organización la estructura del CLAC es para poder constituir una forma o una línea de trabajo pero allí participan no solamente los que ya nombré sino que también participan los jefes de calle o jefes de manzana o jefes de edificio según sean las características propias de la comunidad pero también hay que resaltar que aparte el CLAC ellos mismos en decisiones soberanas en la propia comunidad constituyen esa instancia de estructura de organización popular que es importante resaltar que junto a la organización popular se encuentran organizaciones o entes que ya están han ido trabajando o están trabajando en las diferentes comunidades y han permitido que esa organización llegue a estos números de 4 mil kilos 4 mil toneladas más de 4 mil toneladas entregadas a las diferentes comunidades del estado de Yaracuy y más de 139 mil familias pero también debemos resaltar Pancho estimados usuarios y usuarias que el CLAC ya luego de pasar o entregar o tener la posibilidad de esa lucha contra el bachaqueo entregando las bolsas o el combo en el abastecimiento pasa a un nuevo nivel que es la producción que por eso es que en lo que son las siglas la última sigla que es la o la letra la letra P es el tema de la producción la producción es el que nosotros en este momento luego del abastecimiento estamos nosotros profundizando de hecho el gobernador ha permitido que estos CLAC tengan o coloquen propuestas o proyectos en la gobernación del estado a través de la dirección del poder popular y se le ha entregado ya recursos para que puedan producir diferentes artículos en diferentes áreas hablamos de canteros para poder producir en el tema agrícola pero también hablamos de utensilios o productos de aseo personal que puedan también ellos vender en su comunidad pero eso es una de las tareas que tiene el cabello escuchábamos la semana pasada y veíamos también porque nos trajeron de Yumare del municipio La Humanidad experiencias sobre jabón para limpieza veíamos allí también tomate lechuga cosas fresquecitas de nuestra naturaleza bueno y eso es la referencia de dos municipios aquí en el estado de Yaracuy como se ha hecho una referencia a nivel central Yaracuy tiene esa posibilidad de mostrar mucho de esa experiencia que el poder popular que fue llamado por el presidente que fue llamado por el gobernador ha asumido esa responsabilidad de sus espacios pero hay que señalar Pancho de las cuatro tareas que tienen nuestros CLAC rápidamente una de las tareas por supuesto del abastecimiento la destrucción casa a casa no es una cola que se hace en el jefe de comunidad en su casa para que la gente vaya a buscar sus combos no ha entendido el CLAC que tiene que llevarle el combo a la casa de la persona que hizo todo el trámite para que le llegara la bolsa pero también tenemos la responsabilidad a través del CLAC de ir verificando y validando las bodegas o supermercados que van a ser considerados como bodegas o supermercados de la patria que el gobernador también ha hecho un avance entregando unos recursos un financiamiento a bodegas del municipio de la Trinidad que han sido ejemplos a nivel nacional pero también tenemos el elemento de la producción los mismos CLAC como estamos hablando tienen la posibilidad de que reuniéndose ellos con sus experiencias puedan evolucionar para poder producir no solamente el tema agrícola sino también el tema textil o el tema que tiene que ver con la limpieza del hogar o también del higiene personal y el último punto que es uno de los más importantes junto con todos los anteriores pero este es uno de los más importantes que es realizar mercados dentro de la comunidad con productos que valga la redunda se produzca la misma comunidad o que junto con otros CLAC puedan hacer intercambios para que ese mercado dentro de esa comunidad pueda tener le da la posibilidad a los vecinos a comprar a perezo justo productos que ellos mismos producen o sea Humberto pero hablando también de lo rápido porque hay gente que sueña que por ejemplo cada 15 días se repita la jornada de alimentación o el casa a casa por ejemplo aquí le están llamando desde Sumuco Sumuco 2 dicen que ellos tienen una jornada que fue el 9 de marzo y ya va más de dos meses que no han recibido más y se reunieron con usted y Maura Ventancourt si, si nosotros nos reunimos de hecho es un vocero de la UVC les repito lo que le dije en privado la gran lucha del gobierno y puedo decirlo por la cercanía con el gobernador la gran lucha es que esos distribuidores privados nos permitan a nosotros distribuir los alimentos que ellos tienen para poder atender a toda la población repito nosotros solamente tenemos para la distribución casa a casa el 20% de los alimentos que llega al Estado porque ese es el porcentaje que podemos manejar a través de la red pública de Mercal y todos sus conexos al Ministerio de Alimentación pero el 80% lo maneja en las redes privadas que bueno sería Pancho me voy a atrever a decir esto que bueno sería que por lo menos los compañeros de Sumuco los dos Sumuco de Caja de Agua los tres Cajas de Agua de la Ascensión pudieran reunirse con el Central Madirense pudieran reunirse con Micro para que puedan plantearle que así sea una vez cada 15 días le hicieran un combo y se lo vendieran directamente a la comunidad y ellos pueden tomar esa acción para eso son los CLAC porque ellos tienen que no es que van a intervenir voy a hacer la referencia no es que van a llegar a la Madirense y van a intervenir o van a llegar Micro y los van a intervenir no es conversar con el gerente plantearle la situación que tenemos si ellos también son parte de esa comunidad porque ellos están en esa comunidad ellos pudieran tener la posibilidad de decirle a esas comunidades mire sí no se preocupen nosotros cada 15 días que tipo de productos son los que vamos a entregarles a ustedes bueno hagan la referencia y revisen lo que hace el gobierno bueno entonces es la harina es el arroz es la pasta es el azúcar es el café bueno vamos a hacerle un combo y cada 15 días cada 21 días cada mes le entregaría esos comercios al CLAC para que puedan distribuir con su censo porque ya están organizados nosotros tenemos ya los censos sabemos cuántas familias sabemos cuántos niños sabemos todo se sabe ya ya se tiene una organización precisa pero que bueno bueno repito que esas grandes distribuidoras del comercio privado pudieran de alguna u otra forma impactar aunque sea un día al mes o un día cada 22 días un solo día que pudieran esos productos que tienen ellos de la canasta básica porque no es que le van a meter todo o sea que se le van a meter el cloro le van a meter no no o charcutería no sino que pudiéramos hablar de lo que siempre hace el gobernador unos 10 unos 10 12 productos que pudieran ellos colocar en el combo y saber que cada 15 repito 22 días estos comercios le van a dar la oportunidad a la comunidad para poder abastecerse nosotros tendremos una solución ahí lo que pasa es que ahorita la verdad verdadera Pancho la verdad verdadera es que no hemos podido y siempre lo dice el borrado no hemos podido nosotros impactar el 100% de la población porque no nos llega a nosotros el 100% de los alimentos al Estado o a la gobernación en este caso la gobernación para poder hacerse distribución pero si lo lográramos nosotros impactáramos el 100% de la población en el caso usted está hablando de los sitios que de repente pueden ser impactados por la misma comunidad que la comunidad controle porque tiene un macro tiene un micro pero en los sectores vulnerables donde por ejemplo Temerla que está muy apartado y nos está mandando mensajes que tienen más de dos meses que no ven una bolita precisamente esa ayuda que nos darían porque yo hablé de los dos grandes aquí en San Felipe pero me puedo hablar también de los compañeros que tienen comercios asiáticos que tienen abasto que tienen bodegas que les llegan que tienen un cupo de esas grandes corporaciones que ahorita son utilizadas como elementos políticos como la polar ellos si le permitieran a su radio de acción a su comunidad tener la oportunidad de un combo así sea quincenal o mensual o repito cada 22 días pudiéramos nosotros atender otros sectores mientras esos distribuidores privados atienden esas comunidades que están alrededor de ellos eso nos ayudaría no solamente a nosotros sino a la población es importante señalar para terminar la arrogancia que tiene la oposición y muchos de los sectores capitalistas del país es lo que hace que nosotros tengamos que asumir este reto con los CLAC de poder distribuir casa a casa porque si fuera por ello en este momento todo el mundo estuviera pasando hambre y eso hay que decirlo porque a veces nos llaman y nos pasan mensajes miren compatriotas necesitamos la bolsa pero hay que explicarle todo esto que si el gobierno bolivariano no estuviera tomando estas acciones en donde con ese 20% de la comida que llega en las redes públicas se hiciera este proceso de distribución de alimentos nosotros en este momento tuviéramos una situación crítica y los CLAC los CLAC que son los llamados a tener esa conciencia ciudadana y ayudar a sus vecinos son los que vamos a seguir fortaleciendo para que puedan ayudar no solamente a sus vecinos de su entorno sino a otros vecinos a través de esos mercados a cielo abierto que puedan intercambiar los productos bueno también tenemos otra experiencia por acá Yelixia Sandoval y el Consejo Comunal Santa Cruz Las Mercedes de acá de San Felipe buenos días Yelixia y háblenos un poco pues también de su experiencia a través de su programa Contacto con Julio León buenos días este querido radioescucha que nos acompañan hoy este bueno la experiencia fue para nosotros impactante de ver como nuestros vecinos nos agradecían y nos daban las gracias por el trabajo que hicimos y nos bendecían por el trabajo que se hizo comunidades organizadas este el ver la satisfacción de la gente el trabajo en equipo el el ver que la gente dejó de comprar por lo menos por unos días este una Irina Paz que costaba 20 bolívares van a dejar de comprar en 800 bolívares porque es lo que es la realidad del país nos venden una Irina Paz en 800 una Paz en 1000 entonces la gente agradecía y decía por lo menos vamos a descansar un poquito la organización el trabajo en equipo los jefes de calle que se incorporaron las comunidades organizadas la alegría la algarabía el ver que los niños estaban sumamente felices decía llegó la leche para mi chocolate llegó la leche para mi toddy y entonces eso es la experiencia que hemos tenido y gracias a este proceso revolucionario que hoy en día podemos decir misión cumplida a pesar de que tenemos la contrarrevolución echándonos bromas acabando con nosotros golpeándonos porque no es que simplemente somos voceros de un consejo comunal es simplemente hemos visto como comunidad organizada el trabajo que venimos haciendo el apoyo que hemos tenido por los entes gubernamentales el trabajo en equipo que viene haciendo el ciudadano Humberto Silva el gobernador del estado la comunidad organizada y vemos que que nuestros voceros se incorporaron voceros que estaban apáticos decidieron trabajar en esto el ver la organización que se hubo no únicamente en mi comunidad sino en las comunidades vecinas porque fuimos casi 24 consejos comunales activos y activados en el trabajo que hicimos ahora como se ponen ustedes cuando por ejemplo resuelven un problema o ya tienen por ejemplo los censos tienen focalizado las comunidades bien organizadas pero que la queja normal es que bueno por aquí pasaron pero no volvieron dentro de un mes dentro de 20 días que uno come todos los días si hay la controversia pero por lo menos la gente a pesar de y la oposición también al frente abonando no claro 100% de hecho yo siempre lo he dicho y la verdad es que hicimos a la comunidad y vimos a nuestro yo lo digo así nuestro escuario y ver la cara de ellos le mando a ellos más bien porque ahí no voy a hacer cola esta semana por lo menos me voy a quedar en mi casa y voy a tener ya tengo la niña para no voy a salir a la calle es verdad que tenemos gente en la comunidad que se queda así porque dicen ya nos pasamos hace un mes yo le digo si pero vamos a tener paciencia porque uno de las características del municipio de San Felipe que es muy grande San Felipe es demasiado grande de hecho más bien pequeño en geografía pero grande grande en población porque los habitantes somos muchos entonces darle la vuelta al eje es dificultoso pero sin embargo el gobernador el compromiso que él tiene es tan grande que yo sé que lo va a poder hacer si nos organizamos más todavía es más vemos con preocupación como usted le pregunta y ahí radio escucha que están de su muco y nosotros vemos que es el eje central donde llegan todos los rubros y vemos con preocupación que tampoco se han podido lograr con los asiáticos el feedback ese de dámelo que yo lo reparto en mi comunidad pero te pago y no se ha logrado eso vemos una grande escola vemos que la misma gente ha participado en eso cuando yo le digo a mi comunidad ya va aquí hay un bachaquero vamos a ver cómo hacemos con este bachaquero yo no le puedo seguir dando beneficio a este bachaquero y se lo digo a una señora o elimina el bachaqueo que tiene porque tiene una persona con discapacidad y lo hace en contra de nuestra comunidad o te subvenimos todos los beneficios que tiene por la revolución porque también tenemos beneficios y hemos dado a personas con discapacidad ese beneficio entonces es eso es abaratarlo es buscar la manera de como buscar la manera de que ellos eliminen el bachaqueo en su comunidad cómo hace posible que un vecino tenga dos harines y te venda una en mil entonces yo siempre lo he dicho lo mal ha habido se lo lleva el diablo y si nosotros jugamos con el hambre del pueblo pues miserable vamos a seguir siendo y es la verdad la verdad verdadera seguimos siendo miserables porque estamos quitando de comer a una persona que de repente nos mordé a los mil bolívares y nada más y pudo haberse comprado una harina y cuatro huevitos le dio comida a su familia y sin embargo no se comió la harie papura porque no tenía más nada eso es lo que nosotros queremos llegar por lo menos en la comunidad de nosotros se está creando conciencia en eso que usted acaba de tocar bueno por lo menos mi comunidad la tiene y ha abratado esto ahí buscamos la manera de no hacerlo y no comprarlo a chaque prefieren mil veces porque nosotros tenemos una ventaja en nuestra comunidad que nuestra comunidad es rica en potencialidad de producción todos nosotros somos parceleros todos tenemos en la casa aunque sea un patio productivo tenemos que ser una gallinita tenemos que ser tomate sembrado en nuestro patio tenemos la yuca tenemos el plátano tenemos el cambur entonces esa es la ventaja que tenemos nosotros pero hay gente que dice que sembrando en patio no vamos a resolver el problema de la comida claro que no vamos a resolver pero si resuelvo el de mi casa eso es la conciencia que de repente no tengo para una producción grande para abastecer una comunidad pero si tengo en mi casa yo voy a dejar de comprar el tomate que compro en mil bolívares porque lo tengo en mi casa en mi casa un ají lo tengo en mi casa un cebollino tengo en mi casa un cilantro tengo en mi casa entonces eso es lo que tenemos que ver que de repente a lo mejor no tengo para abastecer la comunidad entera pero si el patio de mi casa y mi gallinita me pone un huevo todos los días y tengo por lo menos la garantía de que con ese huevito voy a hacer un mojito y voy a rellenar una arepa ¿cierto o falso? así es y muy sabroso y muy sabroso y como dice mi nieta mamá el huevito vamos a recoger el huevito entonces eso que bueno bueno por acá también tenemos al amigo Rafael López él es del Consejo Comunal Tapia Norte 1 San Felipe buenos días buenos días saludos a la gente a mi gente de las tapias especial a la gente del sector Norte 1 de las tapias eso lo que vimos ese día fue una gran experiencia y una fiesta una alegría porque cuando la gente vieron los camiones que llegaban con los alimentos yo gritaba yo gritaba a mí se me erizaba la piel en vez conchale en vez esos cañones que llegaban que la gente le brillaban los ojos de la alegría donde se integraban niños se integraban hasta gente opositora pues ayudando ahí felicitándonos alegres por todo lo que estaba aconteciendo ese día ese día hubo una fiesta en el sector el equipo mío que estamos trabajando el CLAC los jefes de calle junta comunal un engranaje nadie más que nadie somos un equipo ahí y haciendo un trabajo unánime y ahí en todo el sector hubo hubo un movimiento pues pusimos música de alegría hicimos juegos recreacionales los niños jugando futbolito en realidad viendo un milagro que se estaba realizando ese día pues primeramente dándole gracias primeramente a Dios que sin Dios nada somos y no olvidando los principios bíblicos y no olvidando que el primer revolucionario en la historia fue Jesucristo y lo que pregonaba mi presidente Chávez y hoy se sigue pregonando por medio del presidente Maduro y mi gobernador Julio León es lo que se pregonó hoy día pues ayudar al pobre al innecesitado y eso es lo que estábamos en una sola lucha pues trabajando duro en poder la comunidad comentaba con la compañera acá las experiencias vividas ese día y fueron experiencias muy lindas donde mi hijo de 12 años y mi hija de 8 años él me dijo que lo nombrara Jesús López y el Lady López el nombre me llena radio papá aquí lo estoy cumpliendo mi esposa Élida lo quiero mucho si están oyéndome los saludo y mi gente de la comunidad ellos se pararon conmigo desde temprano a las 5 de la mañana como un soldado 4 de la mañana como un soldado se pararon ahí y yo no les puedo dar que tal entusiasmo a mis hijos y estuvieron conmigo todo el día ayudándome caleteando yo cargando los bultos de leche los bultos de harina pan mi esposa es médico integral comunitaria ella aprieta servicio de la base de misiones en 2021 y le di mami cuento con tu apoyo para que me apoye en la cuestión de tomar atención cualquier eventualidad que se presente en ese momento para que estés ahí y ahí estuvo como una fiel soldada ahí al lado mío pendiente tomando la atención pendiente de cualquier eventualidad que se presentara pero organizado como pueblo y una cosa que yo quería aclarar aquí que esto no sé siento como como indignación y esto me motiva más vale hacer más trabajo en la comunidad con mi equipo es un diario muy conocido desde acá del municipio san felipe del estado y aracuy donde permitan pues que las personas den unas informaciones que en vez de ayudar lo que hacen es crear polémica por ejemplo aquí aparece un tal señor mervin jiménez no sé en realidad quién era dónde lo sacaron donde dice que en la tapia no hubo abastecimiento de comida que hace más de dos meses este no no abastecen de alimentos o la comunidad y entonces será que vive en qué tapia será en tapia en nueva york en miami porque la tapia de aquí del sector de san felipe es la tapia donde yo vivo que tengo más de 30 años viviendo ahí y él dice que tienen más de dos meses que no abastecen de comida y es una mentira grande y total pero él vive ahí con ustedes en realidad el nombre no me suena yo creo que no vive porque si dijo esta información no vive ahí porque el que vive en la tapia en realidad en la tapia tiene que entender que sí se repartió y no hay peor ciego que el que no quiera ver el que no vio lo que se realizó ese día en la comunidad es un ciego pero sin embargo un ciego tiene oído y escuchó la algarabía la música la alegría de los niños no solamente de los adultos de los niños de los ancianos hasta de gente opositora alegre por lo que estaba realizando ese día y eso es lo que se quiere alegría, unidad y bueno pero hay opositores aquí en San Felipe contentos porque tengo entendido que cargan Eduardo Lapi por ahí en la comunidad usted no lo ha visto no lo ha visto ni lo quiero ver tampoco ¿por qué? no, no, no así como estamos estamos trabajando bien gracias a Dios en realidad no había visto gente por lo menos como el camarada Humberto Silva y el camarada Rafael Hulgarte ahí metido ahí metido con nosotros con humildad sobre todo porque lo que lo que prevalece en esto no es solamente que yo tengo un cargo político y porque yo tengo el cargo político tengo la responsabilidad yo voy a asallar que no la tiene no porque tenemos que entender que nosotros estamos saliendo de una comunidad de un barrio ¿verdad? y nos debemos primeramente a Dios y nos debemos a ellos y tú porque no es porque tengo un cargo político vas a querer aplastar al que no lo tiene necesitamos para ayudar para brindar la mano amiga como nos lo ha brindado el presidente Nicolás Maduro y nos lo ha brindado el gobernador Julio León Heredia y el compañero Humberto Silva que nos dio nos brindó mucho lo que fue la logística Rafael Hulgarte por cierto es un tocayo porque también me llamo Rafael que en realidad agradecido por la logística que nos brindaron pues y tengo personas que en realidad son opositores son críticos del gobierno y que verdaderamente miren una experiencia que la gente me paraba en la calle con alegría y entusiasmo felicitándonos por el gran trabajo que se hizo porque ese no fue un trabajo de un solo día de un ratito no ese es un trabajo que se viene realizando de uno pararse a las 3 de la mañana de uno hasta duratar casi un día completo sin comer ¿entiendes? pero nosotros lo hacemos nosotros porque nos nace del corazón y porque sentimos el compromiso con la revolución el compromiso con la comunidad y el compromiso con nuestros hijos que son los que lo que ven y siguen nuestro ejemplo porque si nosotros le damos el ejemplo a nuestros hijos de lucha de camaradería de luchar de ayudar al prójimo estamos criando una nueva generación que es de relevo que se va levantando y somos los responsables de esa generación por lo menos mi hijo tiene 12 años mi hija tiene 8 años y ella siente el compromiso siendo niño el compromiso que tenemos con esta revolución que no solamente es para los adultos es para los niños para los jóvenes para todo aquí que se quiera integrar sea opositor pero que venga con buenas intenciones y ayudar a la comunidad y hacer el trabajo que se quiere bueno gracias Rafael López gracias Yelixa por haber estado con nosotros no sé si quería abonar algo más no simplemente organicémonos trabajemos en equipo esto es un gran equipo de verdad y darle las gracias a su hermano a nosotros nos ha resultado es la segunda vez que suministramos los alimentos casa a casa bueno muchas gracias a ustedes y vamos a conversar en esta mañana también contra este flagelo que sin duda alguna como lo tocaba la amiga ahí el caso del bachaqueo la forma como gente ha vivido también de este problema que a diario nos azota con respecto a los alimentos pero aquí tenemos al hombre que ha hecho frente a esta situación en el estado de Yaracuy yo digo al hombre un muchacho prácticamente David Lozano quien por supuesto hoy está acá presente con nosotros y encargado de la seguridad del estado de Yaracuy que responsabilidad buenos días bueno sí muy buenos días a todos los radioescuchos de este importantísimo programa su programa en contacto con Julio León hoy con un balance consolidado si se quiere queremos informar al pueblo yaracuyano sobre en primera medida sobre lo que ha sido el resultado del decreto 3568 que ha sido una iniciativa legal del ciudadano gobernador del estado para frenar las mafias que mantienen gracias a Dios Pancho en los últimos días ha llovido algo y por lo menos ha mantenido el nivel no ha aumentado pero ha mantenido el nivel pero esa es la gran lucha igualmente bueno el tema de los claves el tema del asfalto el tema del asfalto como te decía nosotros gobernadores rápidamente he hecho esta inversión todo este todo este esfuerzo con el tema del asfalto para poder anticiparnos a las lluvias y que no tengamos nosotros la situación de la lluvia y tengamos que asfaltar porque eso nos atrasaría pero es importante que nuestros usuarios y usuarias que a lo mejor no se dan cuenta que la Cartagena está arreglada que la 32 ya tiene un asfalto nuevo que está bien tiene un rayado nuevo es importante decirlo en estos medios para que se detenga un poco y miren alrededor de todo lo que ha hecho la revolución bolivariana en función de beneficiar al pueblo yaracuyano y en particular al a los diferentes compatriotas vecinos y vecinas que integran esos 14 municipios del estado yaracuy en diferentes ámbitos y el asfalto es uno de esos ámbitos por cierto Humberto aquí tenemos algunos mensajes que nos han llegado al programa contacto con Julio León soy trabajador del instituto de ferrocarriles necesito una vivienda digna esto lo envía Kevin Suárez San Felipe por acá tiene Humberto también aparece por acá buen día gobernador el gremio Tupamaro pide sea incorporado a los CLAP por la gran misión vivienda Venezuela esto viene también de San Felipe permíteme hacer un comentario ahí Pancho que lo decía también David el tema de nuestros dignos oficiales de la policía del estado yaracuy son parte también de los CLAP ellos participan en las diferentes comunidades no como funcionarios de la policía sino como miembros de esa comunidad ahí en la ciudadela Hugo Chávez la estructura organizativa que tienen los edificios participan nuestros policías e igualmente las comunidades donde nosotros hemos hecho esa estructura junto a la comunidad de los CLAP también participan nuestros policías allí también participan los diferentes grupos de trabajo en las comunidades hasta las propias personas que no comulgan con nosotros en el tema político también participan en los CLAP ¿por qué? porque es un tema es un tema que nos impacta a todos entonces a todo el compatriota que desee que desee participar con todo gusto nosotros en los CLAP en las diferentes comunidades ellos pueden participar sin ningún problema por acá señor gobernador necesito una ayuda con una vivienda esto aparece aquí Reina Gómez aquí le envío esto Milagro Silva soy graduada en educación y necesito trabajo también tenemos aquí Carmen González soy egresada de la UNED y me encuentro desempleada necesito trabajar Elisa Castillo 34 familias estamos a la espera de las bolsas de comida esto es en Santa Ana Aguacatal esto usted sabrá donde queda no si Aguacatal ok por acá el banco agrícola me financiará café solo falta la firma suya en punto de cuenta que tiene el ingeniero Gerardo esto lo envía José Suárez pues ya tenemos aquí a el ingeniero Gerardo pero no sé de qué firma se trata si es la suya si es la suya la tenemos aquí no hay y debemos fíjense qué pasa voy a aprovechar a aclarar otra cosa Pancho en ocasiones nosotros tenemos funcionarios en las instituciones que para no dar una respuesta a una persona o una explicación simplemente se fijan en el tema de cómo cómo quitarse a lo mejor a una persona allí de de la recepción o que no la desistema eso nos causa nosotros un problema en la gestión del gobierno ¿por qué? porque lo más fácil para ellos decir que el gobernador no ha firmado entonces yo claro le voy a pasar este caso a Gerardo para que revisemos para que revisemos porque de repente fue una funcionaria que hizo un mal uso de la atención allí a una comunidad entonces está involucrando al gobernador en un asunto que es una evaluación propia de los técnicos del IAD ¿qué quiere decir la operación Cóndor? mire la operación Cóndor bueno un poco hablando de lo que está sucediendo en el país operación Cóndor que señalaban algunos analistas fuera y dentro de nuestra querida Venezuela se trata no de otra cosa sino de cómo intervenir y tumbar los gobiernos de la izquierda en todo el hemisferio sur cuando nació la operación Cóndor por allá por los años de 1975 que casualmente fue en el territorio chileno fue creada y constituida en la primera reunión con capitanes y oficiales que eran de la inteligencia de seis países en donde ellos la intervención norteamericana y el gobierno norteamericano buscaban cómo minimizar lo que ellos decían era una amenaza comunista por eso que todo es la operación Cóndor cuando nace va fija su artillería a todo lo que pudiera ser de la izquierda en esos países luego cuando llega Chávez al poder que empieza a renacer ese proceso histórico de izquierda de progresismo de levantamiento de nuevas ideas de donde colocaban al ser humano por encima del capitalismo bueno se activa con más fuerza lo que es la operación Cóndor en donde entre los países que la integraban que podía intervenir en la operación Cóndor no estaba inicialmente Brasil pero que luego la coloca como un elemento particularmente estratégico para poder destruir todo el avance que o intentar destruir todo el avance que tenía la izquierda en el hemisferio sur pero es importante señalar que la operación Cóndor a pesar que las explicaciones que tratan de dar ellos ahí es la la fuerza norteamericana que fue creada para poder ayudar a los pueblos a que los dictadores no asumieran responsabilidades dictadores militares no asumieran responsabilidades en los países realmente la operación Cóndor tiene dos objetivos uno derrocar tumbar todo aquello tumbar todo aquello que sea izquierda o que ya mal llamado por ellos comunismo y lo segundo mantener a aquellos presidentes o aquellos jefes de estado que sean para Estados Unidos un elemento de aliado estratégico no solamente en lo político sino en lo económico y hasta en las reservas naturales la operación Cóndor para Latinoamérica es una forma de destruir todo el bienestar que tiene un pueblo sudamericano en función y en torno de lo que podemos llamar nosotros una izquierda una revolución en beneficio del hombre y la mujer de estos funcionó en Honduras funcionó en Uruguay funcionó en Argentina y ya tienen a Brasil y Oppenheimer decía bueno ya Brasil cambió o es otra realidad en Brasil y él decía que esperaban que en Venezuela fuera pronto bueno operación Cóndor tiene un gran problema con Venezuela Venezuela a pesar de que muchos analistas a nivel internacional decían que uno de los primeros países que iba a caer luego de la de la despedida física de nuestro comandante iba a ser Venezuela aquí en Sudamérica resulta ser que Venezuela se le ha convertido en otro problema porque bueno existe una voluntad existe una disposición existe una conciencia que dejó Hugo Chávez en todas las comunidades en todas las poblaciones y que ha permitido resistir este ahogamiento que vuelvo y repito la arrogancia de la oposición del capitalismo en Venezuela nos hace pasar todo esto que está pasando el pueblo en la guerra económica y en la guerra de los alimentos muchísimas gracias Humberto Silva por acá vamos a conversar con lo que tiene que ver el plan de siembra 2016 estipulado para el estado de Yaracuy en estos minutos finales y tenemos por acá Gerardo Delgado con algunos productores del estado de Yaracuy y bueno Gerardo para que rapidito nos simplifique y aprovechar este tiempo combinando con los productores que le acompañan esta mañana cómo está ese plan de siembra en Yaracuy 2016 y ojalá podamos ver otra vez los maizales abundando en nuestro estado muy buenos días buenos días al pueblo de Yaracuy efectivamente ayer el ciudadano gobernador en compañía con el ministro Castro Soteldo le dimos inicio al plan de siembra del año 2016 allí estamos haciendo una inversión aproximadamente de 3.300 millones de bolívares eso es una cantidad bien importante hay que decirlo con alianza con el gobierno nacional a través del Banco Agrícola un recurso que nos prestó vamos a decirlo así para poder dar respuesta a los productores pero hay que significar algo fíjate nosotros también allí tenemos al sector privado participando con nosotros tenemos una empresa que procesa harina precocida que es el sector de la agroindustria esa empresa está invirtiendo en 7.240 hectáreas de maíz en el estado de Yaracuy ¿qué empresa? la empresa Calza esa empresa es la que está apoyando a 7.240 hectáreas que no hace la gran empresa que tenemos y que ha dominado a este producto por todos los años entonces fíjate estas son empresas pequeñas que están apoyando a la siembra corriendo riesgo con el productor también juntamente las condiciones climáticas llevándole fertilizantes todo eso todo eso lo está haciendo la empresa entonces ayer arrancamos conjuntamente con 912 productores que financiamos la meta es sembrar 20.000 todo dirigido a maíz todo dirigido a maíz blanco para consumo humano entonces ayer le dimos inicio al plan de siembra Dios quiere en 20 días debemos estar sembrando todas esas hectáreas para estar cosechando en el mes de septiembre octubre por lo menos unos 100 millones de kilos en el estado de Yaracuy nosotros aportamos al estado venezolano aproximadamente un mes de consumo y Yaracuy tiene unos muy buenos rendimientos como también tiene muy buenos productores por eso que están hoy acompañándonos aquí el amigo Sisto ahora en el plan café en otras áreas ¿cómo va eso también? si mira estamos trabajando también en el plan caña de azúcar y estamos haciendo el roleo una caña siniestrada aproximadamente a 1200 hectáreas estamos atendiendo aquí en el municipio Veroy municipio Manuel Monge ya eso arrancó hace 15 días en la parte de café tenemos el programa PICAE estamos atendiendo a los productores directamente con el suministro de insumos pero también próximamente estaremos inaugurando lo que es una torrefactora vamos a tener aquí el café Yaracuy próximamente ya tenemos todos los equipos tenemos todas las instalaciones tenemos la materia prima ya almacenada y pronto el ciudadano gobernador Julio León Heredia estaremos dándole la de Aroa donde también le venimos prestando el servicio de beneficio a las productores aproximadamente por 3 años totalmente gratuito y es un sector que venimos recuperando perfecto bueno por acá vamos entonces también a los protagonistas los que siembran a los que también se chupan ese sol desde muy temprano hasta altas horas de la tarde de la noche Sicto Arejula él es de Platanal Sabana de Parra buenos días Sicto muy buenos días de verdad pues que nos encontramos con un gesto de felicidad y decirle a mi pueblo Yaracuy algo muy lindo porque en este momento hasta el día de la tarde de ayer había una gran preocupación Gerardo muchos productores y productoras de nuestro estado estaban muy preocupados porque en verdad pues la marda nos tiene rodeados porque había un sector que se encargaba de decir que ya en Yaracuy no se iba a sembrar que en Yaracuy no iba a haber financiamiento porque el estado estaba descapitalizado que no había el dinero suficiente para aprobarle pues los créditos a los productores del campo pero ayer se demostró con firmeza con hechos reales la visita del ministro del gobernador que hizo acto de presencia y se entregó pues en verdad todos los financiamientos de la cartera de créditos para la siembra de maíz blanco solamente perfectamente ya a las 4 de la mañana quería irme a sembrar pero bueno eso es paso a paso solamente quiero aprovechar esta oportunidad pues para hacerle un llamado a mi familia productora a todos los campesinos que tengamos fe en nosotros mismos tengamos fe en nuestra revolución porque tenemos un gobernador de verdad preocupado porque la guerra económica que hemos vivido ha sido muy fuerte muy fuerte pero si nosotros somos productores de verdad entonces se llegó el momento que nosotros demos la respuesta como venezolanos como yaracuyanos para que produzcamos sembremos con mucho cuidado hagamos los labores como tienen que hacerse con el profesionalismo que nosotros como campesinos nos caracteriza al estado yaracuy ya ¿cuántos años tiene usted sembrado? ay compadre ya no tengo la cuenta imagínense de verdad de verdad debo tener toda mi vida he sido productor del estado yaracuyano porque he estado en otros estados del país pero como yaracuy ninguno entonces por tanto por eso le agradezco la invitación a ustedes acá por eso estoy aquí por eso estoy haciéndole un llamado a mi gente a la familia campesina de que aprovechemos estos momentos porque lo que estamos viviendo no es fácil usted me preguntaba que cuántos años tengo yo en la agricultura y a mi pueblo le puedo decir una oportunidad más que tenemos porque ya tenemos los créditos ya tenemos los financiamientos ya tenemos los equipos de maquinaria tanto de tractores como cosechadoras sabemos que hay muchas dificultades pero las dificultades si no hay dificultades no hay preocupación la preocupación ¿qué es? lo que significa que tenemos que hacer las cosas con más cuidado con más responsabilidad para que el estado se sienta orgulloso de decirle al resto del país que seamos un estado productor y ayer yo lo decía en la entrevista nosotros estamos garantizándole al estado venezolano un mínimo de 6.000 kilos por hectárea porque este año tenemos la grandeza y la oportunidad de que nos llegó semilla buena vamos a tener semilla buena como es la semilla conocida como Pioneer no descartando que las demás semillas tienen su característica de garantía pero esta es una semilla conocida igualmente tenemos todos los fertilizantes ya porque es lo que está previsto en depósitos y hay una preocupación de que los productores decían ayer mira pero que a donde están los fertilizantes Gerardo los fertilizantes están asegurados si mira incluso el presidente agroparte anunció ayer que nos acompañó en el acto también que está garantizado el 100% fíjate en el estado de Aracu ya tenemos 22.000 sacos de semillas y vamos a sembrar aproximadamente semillas de maíz y los fertilizantes y los fertilizantes también los tenemos aquí garantizados y nos falta un 30% que lo vamos a movilizar esta semana ¿qué pasa? no lo podemos traer porque tenemos los almacenes totalmente full entonces es necesario que vaya saliendo el fertilizante para empezar a reponer los inventarios pero están garantizados el 100% de los insumos agrícolas que eso es lo que más le preocupa al productor y eso es la preocupación y pueden sembrar mira nosotros vamos a sembrar a través de Agropatria unas 12.000 hectáreas y tenemos 22.000 sacos de semillas que perfectamente cubre 100% vamos a escuchar a Abelardo usted quería arrojar pero vamos a dar una cuestioncita otra preocupación de los productores porque yo soy como vocero de los vecinos entonces esto está saliendo al aire y es muy bonito y muy hermoso en esta hora y en este día porque los productores tenían otra preocupación porque algunos pudieron ir al acto y otros no entonces bueno que sea de sus propias palabras que nos diga cuánto va a costar el saco de semillas bueno fíjate ahí el saco de semillas según los precios que tiene Agropatria está en 20.800 bolívares el saco de semillas y tiene los recursos y ellos tienen los recursos ya lo que es la primera partida ¿cuánto vamos a entregar la semilla? ya ustedes tienen los recursos y ya ustedes pueden ir a comprarlo directamente a Agropatria ya está disponible ya está disponible perfecto por acá entonces tenemos al amigo Abelardo Rojas de Platanal buenos días Abelardo buenos días camarada ¿cómo están? buenos días Gerardo buenos días pueblo de Yaracuy bueno yo también soy de la comunidad de Platanales soy agricultor tengo de muchos años trabajando desde los 8 años con mi abuelo Aristi de Jálvarez la cual es de las tierras y bueno he aprendido mucho a que el abuelo le dejó algo sí nos dejó algo así en herencia y bueno y seguí yo pues en esta lucha como agricultor de la familia ¿cómo se siente y cuántas hectáreas cubre usted? yo cubro son 6 hectáreas y bueno he trabajado ahorita con IAD ya tengo más de 6 años trabajando con IAD me ha ido muy bien con la institución y bueno y ya tenía ¿tenía la misma preocupación de 6? sí pero ya no bueno no tenía tanto la preocupación porque yo sé que este gobierno bolivariano tiene mucha responsabilidad con nosotros los agricultores y lo que lo desea es lo mejor y bueno y yo estaba confiado pues que eso iba a suceder y sucedió y mire ya nos dieron respuesta sobre el crédito gracias a Dios vamos a empezar a trabajar ¿cómo ha sido el pago de los excedentes a los productores? eso también es importante sí ha sido bien ha llegado a buena hora este y todos los diciembre tenemos nuestras ayakitas y las cuestiones cuando lo dan el ¿cuántos kilogramos está sacando por hectárea el año pasado? yo el año pasado saqué 5 mil por hectárea 5 mil kilos por hectárea años atrás yo no sé si el señor Sicto vivió eso acá en Yaracuy pero yo no sé si usted se acuerda del maicero o alguno de ustedes se acuerda del maicero era el que más molía maíz aquí en Yaracuy no no era muy joven muy muy joven Sicto vamos a darle el saludo los buenos días al amigo José Pérez también de Platanales José a través de alegría ok sí perfecto ese mismo buenos días al pueblo de Yaracuy y buenos días tengan todos ustedes acá de verdad me siento muy complacido y y y de verdad pues es darle una noticia muy grata a a nuestro pueblo de Yaracuy y más que todo a los productores pues porque se activa uno de los motores que más nos preocupaba o le preocupaba al pueblo que es el motor alimentación de 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 la cual nuestro presidente siempre ha hablado y y bueno yo le quiero decir a ustedes acá y a mi pueblo de Yaracuy que yo soy un pequeño productor yo atiendo este siete hectáreas tengo treinta y siete años produciendo maíz para para mi estado de Yaracuy de la cual me siento muy orgulloso le quiero dar las gracias a nuestro gobernador al presidente y a todas las instituciones que de verdad le pusieron un mundo le pusieron empeño para que esta cosecha de este año sea una realidad y es a través del esfuerzo y de verdad del amor a la patria para que todos nosotros los venezolanos los yaracuyanos tengamos nuestra arepa en las condiciones climáticas que estamos están a tiempo está atrasado como está el tiempo estamos estamos si se quiere estamos en el tiempo porque este de verdad la el ciclo de invierno en realidad no ha empezado como tal como en otros años que a veces se inicia más más temprano que que en este año pero si estamos en el punto estamos en el punto ahora usted dijo 7 hectáreas como impacta eso en su familia en 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 lo que usted adoptó como sembrador de maíz bueno por lo menos a mi y en en mi familia eh ha sido este como un pie de ayuda porque soy padre de de 7 hijos los cuales este en esta semana se me graduó una y ha sido eh a través del esfuerzo de mi trabajo a través de de trabajar esa esa 7 hectáreas de terreno que me las cedió mi padre y bueno este tengo mi casa eh y todos los logros que he tenido dentro de mi familia ha sido gracias a ese a esa porción de terreno que eh heredé pues y que estoy trabajando o tengo trabajando ya 37 años ¿Cómo viven ustedes ese día a día con el maíz cuando saben que el primer maíz es para los loros? Bueno ¿El segundo le funcionó? Ya ya este los loros siguen existiendo de verdad que aprendemos a convivir todos los años eso es cada año que nosotros tenemos hay loros que mudan por sacos Sí, sí hay que aprender a convivir porque también debemos entender que hay hay gente que lo hace por ociosidad pero también hay gente que no tiene la oportunidad que tuve yo de que en la época de que mi papá pudo dejarme a mí esa porción de terreno hay quienes no tienen esa oportunidad y también hay que entender bueno que tienen derecho a la alimentación bueno ya nos quedan nueve minutos para finalizar este programa no sé algún mensaje que ustedes como productores quieran brindarle a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana bueno yo quiero contar algo sobre la seguridad amigo Abelardo sobre la seguridad pues de ahorita del maíz que por ejemplo ahorita se ha desplegado mucho lo que son las masas la venta de masas de maíz y bueno entonces estamos como retomando ese pasado si estamos retomando el pasado pero la seguridad de nosotros los agricultores tenemos que cuidarlo y yo le hago un llamado a nuestro gobernador pues para que vea que la seguridad pues tiene que buscar buscamos la manera de que los organicemos para cuidar nuestro maíz juntamente con el gobierno con la guardia con la policía porque lo que son los ojos y el maíz seco se nos van a nos van a agarrar tiene amigos y eso hay que cuidarlo porque este crédito que nos están dando este es un esfuerzo pues y necesitamos esa seguridad de no hablaron con David aprovechar que David Lozano estaba aquí para coordinar eso se habló con él se habló con él y le planteé eso para que estuviéramos pendientes en el tiempo de cosecha ya cuando tengamos hojoto por lo menos en el mes de agosto que pudiéramos tener hojoto y entonces va a haber muchos loros que llevan en el saco entonces hay que estar muy pendientes el amigo Cinto bueno de verdad que esto es algo que se le agradece a la gobernación porque estas informaciones en vivo con los productores del campo se oyen en la voz del pueblo y hay muchos campesinos y muchos productores que oyen la radio y oyen los programas y esto tiene que darle como un gesto de aliento entonces el llamado es para que tengamos fe trabajemos con firmeza con esfuerzo porque todo lo que se ha dicho es una realidad los créditos están asegurados ya se está hablando de la seguridad de todos estos pasos que hay que dar y en el nombre de Dios y en el nombre de la revolución tenemos que tener seguridad en nosotros mismos y mucho cuidado con desviar los caminos porque la revolución nos ha dado la oportunidad de ser libre de estar libre y mosca con los bachakeros que están muy preocupados y están muy contentos y alegres porque ellos decían no, ahora la harina la vamos a vender a tres mil a cinco mil porque esa se la Lorenzo Mendoza se la manda a los galpones en clandestino que tienen por ahí y los bachakeros van en la madrugada pero ahora como vamos a sembrar unas cincuenta mil hectáreas alrededor para producir maíz blanco yo no sé cómo van a ser así que mis amigos productores de Yaracu y de toda Venezuela que nos pueden escuchar a través de esta emisora no se preocupen tanto vamos a trabajar con fe con esperanza y atender bien la cosecha de la siembra porque de nuestra responsabilidad está la producción ¿cómo nace precisamente la práctica para la siembra del maíz nos lo puede explicar ahí rápido eso es muy importante porque eso es como como una escuela esa es una universidad no es algo que se aprende bachaqueando no se aprende en una cola a las doce de la noche parense a las cuatro de la mañana ¿verdad? el que tiene que un conuco que puede producir y sembrar tres tareas lo hace yo no porque yo tengo que sembrar con maquinaria porque ya nosotros somos grandes productores pero esta es una enseñanza que no se aprende estando en las esquinas no se aprende diciéndole mentiras al pueblo engañando al pueblo porque eso es lo que han buscado para debilitar los campesinos somos el pilar nosotros los productores somos la fuerza grande porque nos paramos a las cuatro de la mañana y no estamos tan pendientes si tenemos que comer tres veces al día o una vez al día porque con una es suficiente para darle la respuesta a nuestra querida Venezuela ahora ¿usted cree que el campesino o el productor que está en las zonas rurales de nuestro estado del país está consciente de todo lo que está pasando en Venezuela y en el mundo? esto es algo como que yo digo que sí lo que pasa es que aquí ha habido un sistema de publicidad en contra de hasta de los propios publicistas porque el campesino es un hombre fiel un hombre que ama la tierra que ama la naturaleza y por tanto el llamado es que no estemos creyendo en cuentos de camino porque la experiencia la traemos desde niños y lo dicen los muchachos que ellos tienen sus parcelas porque sus padres se las dejaron entonces lo que quiere decir que ellos mismos lo están diciendo que ya ellos son profesionales porque se hicieron profesionales a través de la experiencia de sus padres entonces por tanto nosotros no nos pueden engañar a nosotros allá si nosotros nos desviamos después no tenemos porque hay un dicho muy bonito que dice después de los Guajueras no vale Santa Lucía tenemos un país libre lindo y bello solamente tenemos que amarlo protegerlo y cuidarlo y apoyarnos nosotros mismos y estar unidos porque de esa forma vamos a derrotar yo lo decía ayer tenemos unos enemigos que nos quieren ver con la pata en el suelo y Chávez dijo nosotros unidos vamos a ser un país potente y ya estamos siendo un país potente hay gente preocupada pero los que están preocupados son los achaceros que quieren comprar uranina en 20 bolívares y venderle en 1500 bolívares así que mucho cuidado y vamos a sembrarle a nuestro estado a nuestro país y vamos a producir lo que en verdad necesitamos porque aquí se da de todo aquí usted lo que usted siembre lo cosecha el que no siembre en una tarea en un patio productivo no descosecha nada pero no hace falta un gran capital para ser productor ni hace falta tampoco que Gerardo tiene que ir a la casa a llevarme crédito para nosotros ser buenos productores así que denle las gracias a las instituciones al gobernador a toda la gente que lucha porque es una gran lucha obtener este financiamiento que logramos ayer no fue nada fácil porque el año pasado tuvimos nosotros los productores un financiamiento de 18 a 20 mil bolívares por hectárea que con eso cubríanos el costo pero hoy día no hay que reconocerlo porque de verdad que no lo reconozca triste y lamentable y habla que decirlo que debe estar bien vendado porque solamente se necesitan 160 mil bolívares para que nosotros podamos defenderlo que ya lo tenemos y entonces esto es algo muy bello algo muy bonito que hemos logrado así que pueblo de Yaracuy mucho cuidado con los pasos que hay que dar hay rumores por ahí pero los rumores vamos a dejarse al viento que eso se los lleva para el otro lado así es Gerardo ya también darle las gracias a usted acompañado del amigo Sisto de Abelardo y de José Pérez hablándonos de sus experiencias y de esta satisfacción que tienen para este plan de siembra de 2017 si mira este es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno el gobierno nacional con el gobierno regional en busca de esos recursos como lo dijo el amigo Sisto este el año pasado estaba 20 mil bolívares el costo de producción ahorita lo tenemos en 163 mil bolívares subió prácticamente 140 mil bolívares entonces este es un esfuerzo que nosotros no teníamos los recursos gracias al presidente Nicolás Maduro y gracias al ministro Castro Soteldo y las gestiones del gobernador Julio León conseguimos los recursos y se los tenemos 100% garantizados a los productores siéntanse tranquilos que los recursos los tenemos y también tenemos el 100% de los insumos bueno ahora a sembrar la cotija de petróleo más nada bueno llegamos al final por el día de hoy este es su programa contacto con Julio León el número 14 de este lunes 23 de mayo de 2016 por supuesto desde la residencia oficial del gobernador estuvimos acá a través de Urbana 102.9 FM como señal matriz Alegría 1020 AM Chivacoa Picacho 98.5 FM en Irwa Gran Sabana 99.5 FM en el municipio Paez bueno en la asistencia de programación y con la dirección de Douglas Silva este es su servidor Francisco Pancho Márquez y la coordinación general del gobernador Julio León Heredia les decimos buenísimos días y hasta este momento les presentamos contacto con Julio León el espacio radial que se conecta con la gestión de la revolución bolivariana contacto con Julio León la conexión semanal gobierno poder popular nuestro pueblo está en contacto con Julio León Radio TV Digital Mágica Mágica la voz o el de las comunidades en un sistema matriz del valle Radio TV digital mágica la voz poder de las comunidades i a a e lihat también la voz la voz i a a